Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer al Centro Cultural, una vez más, que nos haya invitado al Ayuntamiento de Nerva a esta presentación, a esta presentación de un libro de uno de los hijos más conocidos de este pueblo, don Diego Capado Quintana, que nos viene a traer el libro El Rocío y San Juan Pablo II, que, bueno, todo el mundo de aquí de Nerva sabe que fue párroco de allí, de este sitio tan emblemático, de este lugar de peregrinación por antonomasia de la provincia de Huelva y, bueno, del resto de Andalucía, que es El Rocío. Y la verdad es que me hubiera gustado quedarme hasta el final de la presentación, pero ya se lo he comentado. Hoy hemos tenido la desgracia de que nos ha abandonado Juan Barba Robles, íbamos a ir a la Corporación Municipal a hacer actos de presencia en el tanatorio y por eso no vamos a poder terminar el acto. Desearte suerte en tu presentación, probablemente sea un libro de los que nos guste leer a los nervenses y que, bueno, pues agradecer una vez más al centro, como he dicho, el que se preste siempre a estar pendiente de la cultura de Nerva, al igual que también lo hace el Ayuntamiento. En la mesa va a estar Lola Ballester, que es la concejala de Cultura, que lo va a acompañar a todos los presentes en la presentación del libro. Bueno, muy agradecido por todo este detalle, muy contento de estar aquí, también con mi querido párroco, el Padre Pedro, que es polaco, hay que ver todo lo que está aprendiendo, muy bien. Y nada, que nuestro patrón San Bartolomé os siga protegiendo a todos. Y la Blanca Paloma también para... Adiós. Adiós. ¿Qué? El Lola es la concejala de Cultura. De Cultura, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sociedad, donde hoy tenemos la alegría de que un paisano nuestro viene a presentar su libro y hacernos una tarde un poquito agradable aquí. Para ello, aquí en la mesa me acompaña Lola, concejala de Cultura, me acompaña Eduardo, que va a ser la persona que se encargue de presentarlo, y me acompaña, pues, ¿cómo no?, don Diego... Diego. Don Diego Tocayo. Ahí está, somos Tocayo. El autor del libro, ¿vale? Pues yo ya le cedo la palabra a Lola, para que ella... Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Como ha dicho el alcalde, gracias por contar con nosotros y compartir mesa. Y bueno, pues llevamos una temporada bastante intensa con presentación de libros. Todos han sido vinculados a la cuenca minera y a la historia que hemos vivido en el pasado y que forma parte de nuestro presente y que estoy segura que marcará el futuro. Y hoy tenemos, pues, la presentación de otro libro con otra temática, pero no menos importante. Yo no tengo el gusto de haber compartido con don Diego momentos, porque no vivía en Nerva, entonces le conozco relativamente poco, pero sí he compartido con él la celebración de San Bartolomé en este último año y viendo el título del libro, pues, lo de mis experiencias rocieras, seguro que tiene mucho que contarnos, porque ya en esa celebración de San Bartolomé pudimos ver su cercanía, su naturalidad y cómo aquello que él siente, pues, lo transmite de una manera muy cercana a todos los feligreses. Así que estoy segura que en este libro, pues, también tendremos, vinculado al aspecto religioso, también algo lúdico. Estoy segura de ello. Espero que disfrutemos. Sé que tendrá millones de anécdotas paralelas a sus creencias religiosas y que, bueno, es un libro que, por lo que veo, va a ser fácil de leer, pero no por ello no va a ser menos interesante. Así que ya le paso ahí la palabra, muy agradecida de tenerle aquí y que comparta con nosotros sus vivencias. Muchas gracias. Pues, muy agradecido. Y ahora le dejo la palabra a Eduardo Subrañe, el ex periodista, trabajado muchísimos años en Huelva Información, tiene escrito muchos libros de cultura, de religiosidad, la Semana Santa de Huelva y otra realidad de este amigo novense, muy metido en todo este mundo. Y gracias a él, tengo que dar la gracia, porque él ha sido el que me ha insistido que publicara estos artículos que tenía yo de mi experiencia en los 14 años que he llevado en el Rocío. El segundo cura, que ha estado más tiempo en el Rocío. Primero, un sacerdote de Sevilla, cuando Huelva pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Y ese sacerdote pasó a Sevilla, a la parroquia de San Lorenzo, que está al lado del señor de Sevilla, que es el gran poder. Después yo, 14 años, que fui de Bolludo del Condado al Monte. Y después ha estado otro sacerdote, 12 años. Y don Antonio Pulido, que estuvo aquí en Nerva de Cura, un único curador de él, también fue párroco allí. Por tanto, Eduardo, voy a decir unas palabras, y está bien con su señora, también que se encuentra con nosotros. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí, de Monaguillo, de Don Diego. Yo vengo aquí de Monaguillo. Don Diego es el que él hable muy bien de mí, yo le doy las gracias, pero él sabe que todos hablamos bien de él, que es importante porque allí en Huelva le queremos, y he visto aquí en el ratito que estamos en Nerva, pues que también le quiere. Para mí hoy es una oportunidad de que Don Diego, pues bueno, me enseñe su pueblo a estar aquí, aunque yo soy de Huelva, hacía ya mucho tiempo que no venía por Nerva, y la verdad que es una satisfacción, pues bueno, pues estar con Don Diego, ver cómo la gente le saluda aquí con afecto y con cariño, como le recuerda. Bueno, pues de la misma manera que le queremos allí en Huelva, ¿no? Está ahí en el centro, en el corazón de la ciudad, con nosotros en la calle Concepción, en la parroquia de la Inmaculada Concepción, donde, bueno, pues donde yo de alguna manera, pues he conocido más de cerca a Don Diego, con diferentes experiencias, que nos vinculaba de alguna manera al monumento a la Inmaculada Concepción, y a San Juan Pablo II, en el que el grupo de los onovenses que hicimos ese monumento, que lo recuperamos, le llevamos al Santo Padre, pues el boceto, ¿no? El boceto de... Y le sirvió, pues para que la compañera recibió en una visita alímina que se hizo, y aceptó ese ofrecimiento, y lo tuvo en el Hospital Gemelli hasta el final de sus días. Y bueno, Don Diego, pues tiene a San Juan Pablo II, con nuestra Inmaculada Concepción, en la Capilla del Sagrario, desde entonces que pusimos eso. Y Don Diego, bueno, pues hablaba mucho, como Don Diego habla mucho, le escuchamos mucho, y siempre nos comentábamos, siempre sabíamos el tema de San Juan Pablo II, que lo tiene él muy de cerca, no solo por haber recibido al Papa, sino porque en el Rocío, porque sabemos que en momentos difíciles de su vida personal, pues la echó un momentito y la agarró, le tiró en un pequeño accidente, bueno, en un gran accidente que se quedó en eso, en un pequeño accidente, y desde entonces, pues Don Diego le tiene muchísimo más cariño, más afecto, y es un gran seguidor del Papa. El otro momento que vivimos de alguna manera juntos, que yo no tenía el gusto de conocer a Don Diego, pero coincidimos los dos, cada uno en el desempeño de nuestras funciones, él de Capellán, del Rocío, y yo como periodista, en el momento en el que San Juan Pablo II, pues llegó al Santuario del Rocío. La verdad es que, cuando lo recuerdo, me sigue emocionando ese momento, porque todos tenemos esa imagen del Rocío que hemos visto cuando la Virgen estaba ahora a la calle, de Algarabía, de Buya, de esto, de arriba, para abajo, de Chichío, de esto, no el Rocío. El Rocío con la presencia del Papa se convirtió en un silencio emocionante, un silencio cercano, un silencio que hablaba, un silencio que era, que era, de alguna manera, lo era todo, y era fruto de ese cariño que Huelva le demostró, y ese agradecimiento a que un Papa visitara, pues, a una, a la más pequeña, de la más pequeña diócesis de España, que también es verdad que también desde aquí, pues, de toda nuestra provincia se hizo algo importante, que es como dar luz a América y crear ese lazo y ese vínculo, ¿no? Vivimos ese momento y ese momento, pues, dio, dio mucho fruto, fruto, pues, son estas, estas homilías de, de, de Don Diego, es una recopilación del libro, una primera parte muy interesante, que es en la que Don Diego, pues, hace un estudio sobre lo que es la vocación y la devoción del rocío, la palabra rocío, como está en la Biblia, como tiene, como tiene su importancia, que no es solo el rocío de, que cae sobre una, sobre una hoja en la mañana, sino toda la significación de ese, de ese rocío, de ese frescor que es, que es vida nueva, que después de la noche nos lleva, nos transmite a la luz del, del día. Don Diego hace un trabajo muy interesante y después, pues, con su forma de ser tan peculiar y de hablar y de expresarse, pues, nos transmite todo su afecto y todo su cariño que tiene a San Juan Pablo II, pero no es un afecto solo de, 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 de bueno, pues, del que le gusta una persona, sino que Don Diego, pues, acoge eso que el Papa hablaba desde, desde el balcón del, del santuario, ¿no?, de, de ese polvo del camino, de esa, buscar lo, lo importante, lo espiritual, lo que el rocío, aparte de fiesta, que es bueno que tengamos esa fiesta en torno a Pentecostés, en torno a la Virgen, pero hay muchas cosas importantes y esas cosas importantes en las que Don Diego nos habla, nos habla en, en su libro y nos habla de la manera fresca que Don Diego, pues, hace habitualmente cuando está en un, en el púlpito, que cuando se anima no sabemos cuándo acaba Don Diego, pero estamos muy a gusto escuchándole y la verdad es que hay una recopilación también de, de fotografía, esta es la de la portada, es una foto muy bonita, que es el momento en el que San Juan Pablo II se arrodilla ante la Virgen del Rocío y esta otra que también es una foto no menos importante que es la de Don Diego recibiendo a San Juan Pablo II, ¿no? Tiene, ya digo, el libro tiene mucho, mucho de emoción, mucho, mucho de experiencia, mucho de agradecimiento, yo por mi parte que Don Diego me haya, me haya dejado que, pues bueno, la libertad de ilustrarlo he intentado buscar fotografías que, que tengan algo que decir y tengan algo que decir del Papa y tengan que decir algo de Don Diego y tenga que decir sobre todo mucho de la Virgen, son fotografías de Arturo Mari y fotografías también de, de, de compañeros del periódico Bula Información. Hay que destacar también nuestro agradecimiento a, a la Fundación Cajarrora del Sur porque, bueno, hay muchos proyectos, los proyectos, pues, proyectos son, si no encuentras quien te patrocine, más en tiempo de, de hoy en día donde las publicaciones desgraciadamente se las comen los vídeos de YouTube, ¿no? Pero bueno, este libro muchas veces dice, bueno, ahí está la hemeroteca, pero ¿quién pilla la hemeroteca de tantos años, no? Aquí hay una recopilación de una década prácticamente de, de momentos y reflexiones sobre el, sobre el Papa y el Rocío. además lo presentamos también en una semana que ya eso, en un momento se presentó la semana pasada en Huelva en esa alborada de, de la procesión de la Virgen del Rocío por las calles de Montes y la presentamos también en esta alborada ya camino de la Virgen pues que vaya a caminar de, de, de Almonte al Rocío que bueno, es un poco de, de luz que nos, que nos aparece en este, en este horizonte después de esta pandemia en la que bueno, pues todos hemos sufrido pues, pues mucho y seguimos sufriéndola y nosotros pues le seguimos pidiendo a la Virgen que nos eche una mano en, en todo este tema. Decir que el libro bueno, pues es un, se hace como, en beneficio a la obra social de la, de la parroquia de, de la concesión y lo dicho estoy muy encantado de, de estar aquí con Don Diego y siendo un monaguillo por estas calles de Nerva que, pues que son un encanto y que es un trozo de, de nuestra provincia en la que queremos, amamos y con Don Diego se quiere estos espacios por un poquito más. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues yo voy a ser breve puesto que él ha dado una explicación bastante, diríamos, completa. Reitero que estoy muy contento a, a la, a su acción, a su acción, a su acción, Diego Tocayo, señor alcalde, concejal de cultura, eso es, y a los queridos nervenses que con más de uno es mi querido hermano sacerdote y que he estado por lo menos tres veces he estado en Polonia y las veces que he estado en Polonia pues he celebrado misa en donde nació el papa Juan Pablo II en Badubice y en la casa en que él vivió si me equivoco me corrige pues el pobre se quedó huérfano muy joven su padre su madre y sus hermanos y en la casa donde él vivió que era una casa de vecinos allí está el museo de San Juan Pablo II y con una de las primera vez que fui allí pues me dice una de las guías conocía español porque los polacos el español lo estudian mucho lo saben mucho y muchos de ellos que han estado en Hispanoamérica tú has estado en Hispanoamérica ¿verdad? ¿cómo? hacen la de vos y cómo no me voy a acordar yo aquí de mi querido Antonio hijo de Nerva que está en Hispanoamérica y que le ayudáis ¿eh? ¿cómo no? que tenían diríamos precisamente los padres y el abuelo famosos carpinteros de Huelva ¿eh? que vivían enfrente donde vivía mi abuelo y fue el uno mío Antonio Hidalgo ¿eh? que está en Hispanoamérica toda la labor que está haciendo y cómo desde aquí también se le ayuda y yo también desde la parroquia mía pues le ayudo ¿eh? por tanto también lo tengo muy presente a él y a Juan Jariego otro claro tú no lo conocerías Juan Jariego que falleció tenía un puesto de pescado en la plaza ¿eh? y hace poco un mes y pico falleció el hermano Manolo Jariego ¿eh? se nos van ya se nos van y hoy precisamente este conocido que yo a él lo conocía mucho el abuelo fue famoso municipal ¿eh? de hermano eran 10 o 12 hermanos los que tenían ¿no? 10 hermanos o sea también muy conocidos ¿eh? entonces pues yo ya hoy lo encomiendo y mañana la misa que diga la aplicaré también por él ¿eh? entonces las veces que está en Polonia pues me dijo una de las chicas allí padre aquí no hay tierra de Huelva y tierra del Rocío porque allí había tierra de distintos países que el Papa visitó ha sido el Papa que más viaje ha hecho por el mundo ya se le está acercando el actual Papa Francisco ¿eh? y entonces claro ya lo he dicho yo la he mandado allí por lo menos allí que esté porque él se bajaba del avión y besaba la tierra ¿eh? del país si tenemos allí un esto hay varias fotos porque en el balcón que ya se conoce en el Rocío el balcón del Papa y dijo una frase que no iba escrita en el documento que todo el mundo se arrociero eso no iba escrito en el mensaje que normalmente pues al obispo que lo recibe la diócesis le dice que le prepare un poco el mensaje después ya hubo tres sacerdotes que colaboramos en ese mensaje de Huelva y después ya en Roma pues lo completan y allí en el mensaje nos aparecía que todo el mundo se arrociero estaba tan a gusto estaba tan contento que le salió espontáneamente ¿eh? que todo el mundo se arrociero y entonces y después yo tuve un accidente de circulación precisamente en octubre el día que se dice la misa del Papa entonces era beato el día 22 de octubre yo ese día dije misa en mi parroquia la dije acordándome de él beato y recogí a una chica de la Palma que trabajaba conmigo en la delegación de liturgia de Huelva y ella tercijo ¿eh? tiene y entonces nos íbamos para Cáceres ese día estaba lloviendo le puse el automático al coche cuando ya estábamos llegando cerca de Cáceres pues va un coche delante mía y entonces para no choca con él y querer frenar el freno no me responde y para no chocar ¡Bum! di cuatro vueltas en ese momento con Pablo II con Pablo II con Pablo II no me ocurrió nada la policía extrañaba como que no si el coche tuve que pedir otro coche ya no me servía el coche ¿eh? y a ella tampoco le ocurrió nada entonces pues yo lógicamente creo que él ahí me puso la mano para seguir estando con vida y así son experiencias muy gratificantes que he tenido de él y después ya pues lógicamente el único Papa que ha tenido en el escudo pontificio un lema mariano todo tu María todo tuyo María ¿eh? y él pues ha sido el 264 si mal no recuerdo sucesor de San Pedro por consiguiente pues he tenido después las veces que lo he visto en Roma y ya lo sabéis también algunos cuando fui a Roma a darle las gracias pues estábamos allí y se acerca ya a mí el secretario Santo Padre el sacerdote que la cogió en el Rocío fui a besarle la mano me quita la mano me pone la mano aquí y me canta no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía que hasta la guitarra mía ya no es cuando no dice adiós ando para allá chiquillo no veas y nos dimos un abrazo ¿eh? que al final y me dice es que le digo a mi secretario después de comérmelo a poner de vez en cuando que me quedo dormidito y me sienta muy bien ¿eh? muy bien pues yo aquí he traído unos libritos si alguno lo queréis ¿eh? esto cuesta 10 euros lo que podáis ya lo dais y si no pues no pasa nada ¿de acuerdo? y eso es para la obra social que estamos haciendo y destino también una parte a Ucrania ya hemos mandado a la parroquia cerca de 3.000 euros se ha mandado a la parroquia aparte también de y atendemos a familias ya que están envuelvas en Ucrania tengo un catequista Juan de Dios que ahora se ha operado ya está bien que ha ido dos veces a Ucrania se ha traído a Huelva ya a más de 40 familias también en fin que gracias a Dios está habiendo gestos de solidaridad muy interesantes ¿eh? pues muchas gracias Don Diego ¿por qué no nos cuenta usted los momentos de ¿por qué no nos cuenta usted ese momento de de si o va eso es muchas gracias ¿eh? adiós Don Diego ¿por qué no nos cuenta usted cómo fue ese encuentro con el Papa allí en el Rocío desde que usted lo recibe eso me imagino que sería muy emocionante ¿no? hombre claro porque viste allí en la puerta acerco a los saludos después acompañándole desde que está rezando a la Virgen deja el rosario que le deja a la Virgen que nos lleva puesto la Virgen lo visitamos está el manto de los doce apóstoles que es el que lleva puesto también entonces hablando con él y él decía Diego esto, 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 esto estaba él muy emocionado después ya están todos los sin pecado puestos en la nave central y va el hombre avanzando subimos arriba y allí ya firmamos que aparece aquí un documento con él y ya igual le digo bueno me tomo usted ese algo pues le hacía calor esa tarde entonces se tomó una Coca-Cola me diente muy bien y después ya él pues me contó que él había hecho la tesis doctoral en Roma en la Universidad de los Dominicos sobre San Juan San Juan de Ávila que es el patrón de los sacerdotes españoles San Juan de Ávila y el español lo conocía muy bien entonces todo eso fueron experiencias y momentos de la Virgen y después me contó su experiencia también el teatro le gustaba era antes de pensarse sacerdote pues él en la Universidad gozaba y escribió también una obra de teatro tenía una media novia que cuando le dijo ya que niña te tengo que dejar y después ya cuando ya fue nombrado papa pues recibió en fin a tantas personas de Polonia allí en Roma y después creó me dijo él pues tuve el sindicato de solidaridad en Polonia que costó lo suyo ¿verdad? costó lo suyo después yo también mira ya estuve donde él vivió el palacio suyo se lo dije pues estaba allí también en fin que con él y después que fue su secretario la última vez que vi ya era cardenal en Polonia y también estuve con el secretario de él en Polonia en fin que tuve una experiencia muy bonita y no digamos nada en el santuario de la patrona casi nada y allí dejó un cuñado mío que fue con mi hermana un retrato de la Virgen del Rocío y cuando fui yo allí estaba también se lo conté al papa y después celebré misa en lo que era la mina de sal impresionante una mina de sal una profundidad tremenda y allí celebré misa también tengo experiencia muy bonita y después cuando fuimos y después también en el lago me bañé allí también precioso extraordinario muy bien no sé si alguna quería hacer alguna pregunta a don Diego yo quería decir solo cuando se ha referido a lo del silencio del Rocío que nosotros fuimos mi marido fue a Polonia porque yo tenía que estar trabajando y llegamos un poquito tarde pero la experiencia del balcón del papa y es verdad que había un silencio que se me oía lo que él hablaba perfectamente como si no estuviéramos en esa distancia que había porque es que como yo soy un poquito tarde pues tampoco me pude acercar mucho y que bien lo hacía lo viva como lo fue dando bien de unos minutos para que la gente volviera a cada vio o sea que estaba más que bien enseñado perfectamente muy bonito y después y mucho recordar mucho también al cardenal don Carlos Amigo que ha muerto hace poco tiempo cardenal de Sevilla y yo estuve con él en Huelva en diciembre y lo invité a mi parroquia a que presidiera en febrero la función de la hermandad del Calvario que celebraron a 50 años y lo iba a hacer a parroquia y lo invité para que en marzo presidiera la función del señor de Huelva el nazareno se cayó en la almudena a primero de febrero pum y el pobre ha muerto y él hizo mucho porque viniera el papa a Rocío como el obispo don Rafael González Moralejo que fueron compañeros en el continio Vaticano II sobre todo en la constitución Gaudium et Spe la constitución que habla la presencia de la iglesia en el mundo entonces ahí muy interesante son experiencias muy gratificantes muy bien bueno pues nada si alguno quiere el libro se lo dedico y muchas gracias a todos cantaban a la virgen poema poema cantaban a la virgen poema cantaban a la virgen poema 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 que el queema o un cor de la orilla que el queema tiempo detente que es tan grande el consuelo que mi alma siente que dure mi gané no eternamente alej aplausos 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 aplausos